¡Hey! ¡Qué bueno que te veo! Tengo que platicarte que el verano ya está aquí y necesitamos hablar de los cambios en nuestros outfits. Hoy no me puedes dejar sola y menos perderte las tendencias que tienes que seguir para continuar a la última moda este verano 2015. Esto es Canal Arcos Live. No te despegues que te va a encantar. La moda no solo es saber combinar los zapatos con los pantalones de vestir, tampoco se trata de que llenes tu closet de ropa extraña. Es un mundo fascinante y aquí en Arcos Bosques vas a encontrar un concepto muy peculiar y la tienda se llama The Fancy Archives y tiene un estilo único que a mí me encanta y esto se consigue gracias a que las piezas y los diseñadores se escogen como si fuera toda una galería de arte. ¡Vamos a conocerla! TFA Store es una parada obligatoria para todos aquellos que quieran saber más del mundo de la moda. Te lo digo en serio, en cuanto vengas vas a saber de inmediato lo que las grandes estrellas están usando. Pero The Fancy Archives tiene la determinación de ofrecer mucho más que una colección de imágenes de estrellas. También es una plataforma muy importante que se encarga de lanzar lo mejor del talento mexicano, como por ejemplo Artelier, Maní Malay y Aymik. Los colores en este verano 2015 se harán la sensación. Ahora los diseñadores van por tonalidades claras y predominan los colores como el blanco, el azul y los colores nude. Y déjame decirte que por difícil que parezca, por primera vez se habla de que la paleta cromática de la moda será unisex. ¡Qué tal! Pero como siempre, en el juego de las combinaciones, tú eres la que decide. GFA Store se encuentra aquí, en Arcos Bosques. Y si quieres saber todo sobre el mundo de la moda, entonces no dudes en entrar en The Fancy Archives. Esto ha sido todo por hoy. Y no olviden que el verano es la mejor época del año para lucir lo mejor de tu guardarropa. Ahora ya sabes a dónde venir. Y si sabes, eres Arcos. Yo soy Paulina y te espero. ¡Gracias!